¿Extra fresquito? ¡Por supuesto! Pero son muy delicados. Tendrás que entregarlo rápido o se derretirá en menos que relincha un poni. ¿Lista? ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Qué? ¿Otra exigencia? Ahora quiere unas gafas de sol molonas. ¿Unas gafas de sol molonas? Vale. ¡Ah! ¡Eres tú otra vez! Buscas unas gafas de sol, ¿eh? Bien. Me he cargado tu flor. ¿Podrías hacerla crecer de nuevo? ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Toma! Muy bien. Ya os podéis ir. Dice que tiene una última petición. ¿Tres globos? ¿Para qué? Muy bien. De acuerdo. Tres globos. ¡Que sean tres globos! ¡Vamos allá! ¡Un globo! ¡Ya solo quedan dos! ¡Solo queda uno! ¿Dónde vi uno antes? ¡Y tres! ¡Se los voy a llevar! ¡Y esto es todo, extorsionador! ¿Ha abandonado a sus amigos? No creo que tenga amigos de verdad, Sunny. Bueno, siempre podréis contar con nosotros. Voy a mirar en la escuela de vuelo de ship de la caleta. ¡Bienvenida a ALAS, la célebre academia de vuelo de Bahía y Eguamar! ¡Hay muchos nervios por aquí! Todo esto fue idea de mi madre. Tampoco me puedo quedar de piedra. Por lo visto, ahora soy cadete. Sí, has superado las primeras pruebas. Ya casi estás lista para volar. Que Thunder y Zoom te expliquen las últimas tareas. Y ya veremos si eres capaz de ganarme en una carrera de verdad. ¡Ya voy a mucha velocidad! ¡No puedo frenar! Ya veremos, cadete. Te espero en la pista de despegue. ¡Esas alas me las gano yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alucinante! ¡Alucinante! ¡Mira quién está aquí! ¡Cadete Star Scout! Este es el último circuito de obstáculos. ¡Un paso más cerca de nuevas alturas! ¿Lista para afrontar el desafío de velocidad? Totalmente. ¡Así me gusta! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ya! ¡Así me gusta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bien hecho, cadete! ¡Tu recompensa! ¡Estaremos muy pendientes por si hay algún criminal! ¡Pero los delincuentes parecen ser un unicornio y un pegaso! ¿Cómo voy a saber ahora que no protegerás a los tuyos? Que yo sepa, ser un pegaso no es delito. ¡Todos los pegasos y unicornio son sospechosos ahora! ¿Qué sucede? ¡Otro acto vandálico! ¡Se han cebado con el mural de la Academia de Vuelo! ¡Ya veo! ¡Sí! ¡Tenemos que... ¿Dar con los testigos? ¡Exactamente! Vale, está bien. Preguntaré por ahí. Esta vez el pelaje es rosa. El sospechoso es un pegaso. Y luego se le cayeron las alas. El poni tenía una melena morada. ¡Tengo todas las pistas! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Buen trabajo, detectivesco! ¿Podrías relacionarlo con algún poni que conozcas? Puede ser, pero un testigo ha encontrado estas alas falsas. ¿Cómo? ¿Ha podido perder el malhechor algo así? Sea como sea, buen trabajo, detectivesco, Sani. Voy a confiscar esas alas como prueba. Las voy a guardar, por si las moscas. Sí, buena idea. ¡Sigue así! ¡Estamos en peligro! Me parece que Sprout oculta algo. ¿Por qué están todos los ponis de pezuñas hoy? Sprout cree que eres responsable de estropear el mural de Sip. ¿Qué? ¡Eso es absurdo! Jamás me mancharía los cascos así. Una coartada convincente. De todas formas, no llames demasiado la atención. ¡Pero si eso es lo que más me gusta! ¡Qué bien se está aquí! ¿Qué sucede? Muchas cosas. Tengo sitios a los que ir y carteles que arreglar. Vale, pues necesitaremos mucha pintura. Ese cartel es gigantesco. ¿Quieres pintura, no? ¡Claro! Tráeme un flotador chulo y será tuya. Un flotador chulo. Entendido. Hola, ¿has visto a mi cangrejita por aquí? Se llama Babette. ¿Me dejarías tu flotador si la encuentro? ¡Uy, claro! Solo lo tengo por si me tenía que meter en el agua a buscar a mi bebé. ¡Descuida! ¡La encontraré! Babette, bonita. ¡Has vuelto! ¡Muchas gracias! Lo prometido es deuda. Aquí tienes. ¡Anda! ¡Es genial! ¡Toma la pintura! ¡Volvamos con ese cartel! ¡Alucinante! Veo que esto se te da muy bien. Sin ti no habría sido posible, amiga. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y ¡Suscríbete! Misión cumplida, cadete. Aquí tienes una muestra de agradecimiento. ¡Alucinante! ¡Suscríbete! ¡Bienvenida a la carrera final! ¡Bla, bla, bla! Eso sí, olvídate de ganar. Mientras no te caigas al mar, habrás superado la prueba. ¿Lista, Sunny? ¡Más que lista! ¡Pues a volar! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Hasta! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Me lo paso bomba con esto! ¿A que sí? Digo, sí. Bien hecho. Te ganaste tus alas. Enhorabuena, en nombre de la familia real. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí! Espera, ¿quién es? ¡Poni al agua! ¡Esa es la señal! ¡Sí! ¿Estás bien? He estado mejor. La magia ha fallado y no sé por qué. No debería haber pegasos en Bahía y Eguabá. Seguro que ha sido un unicornio. ¡Son peligrosos! Todo está saliendo según estaba en el plan. ¡Sprout! ¡Eres tú! ¡No! ¡No soy yo! ¡Vuelve a la calle principal! ¡Lo atraparé! ¡Vuelve a la calle principal! ¡Los unicornios no son bienvenidos aquí! ¡Se va por allí! ¡Tengo que dispersar a la muchedumbre! ¿Cómo podría captar la atención de todos? Necesito ir a un sitio más alto. ¡Los unicornios no son bienvenidos aquí! 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 ¡Pegasos! ¡Pegasos! ¡Fuera! ¡Los unicornios no son bienvenidos aquí! ¡Que no se mueva ningún pony! ¡No véis que os estáis equivocando! Los Pegasos y Unicornios tienen los mismos cascos, corazones y sueños que vosotros No son extraños, son nuestros amigos y vecinos Juntos, Pegasos, Unicornios y Ponys Terrestres recuperamos la magia y con ella mayor felicidad A mí me encanta la magia Sí, y a mí ¡Magia! 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 Un poni está amenazando la magia, pero juntos lo atraparemos El poni de la plataforma elevada está en lo cierto Recuperemos la magia Ahora no me puedo rendir, tengo que ir a por Sprout ¡Gracias! 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 Oye, Sunny Sprout se ha metido en la fábrica Canterlogic ¡Que no se nos escape! Pero todos los ponis de la ciudad nos odian ahora ¿Para qué molestarse? No es más que un error, todos somos amigos Tenemos que atrapar a Sprout y ya dará las explicaciones pertinentes Pero no podemos volar sin la magia Me lo he pasado bien Pero ahora deberíamos regresar a Altos de Céfiro con mamá Allí ningún poni nos odia ¡No! ¡Tenemos que arreglar la situación! ¡Hay que hacer algo! ¿Pero cómo pasamos por la puerta? Voy a investigar, seguro que encuentro la forma No me gusta quebrantar la ley Pero si descubres cómo saltar esa valla ¿Podría hacer la vista gorda? ¿Saltar la valla? Hmm ¡Hm! ¡Hai-ya! ¡Ah! si cruzó esta rampa a toda velocidad los patines 3 2 1 ya salta con este botón para evitar las trampas si es que puedes los conejitos frenarán su marcha pero ten cuidado 5 2 2 2 2 2 1 2 ¡Lo distraeremos, Sunny! ¡Que no escape! Con magia o sin ella, no podemos abandonarles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!